Muy buenas a todos, soy Arbea y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, se ha revelado en la Games Awards que se está celebrando en Las Vegas hoy y básicamente en la conferencia que ha dado hoy Sony a las 7 de la tarde hora española allí en Las Vegas, pues en su conferencia se ha revelado el Street Fighter V que será exclusivo para Playstation 4 y para PC en el cual en la gama de consolas será exclusivo solo de Playstation 4 lo que no se sabrá si luego tendrán más exclusividades para otras plataformas pero de momento solo se ha confirmado para Playstation 4 pero no es un anuncio que pilla a todos por sorpresa sino que el otro día, bueno, no, el otro día, unos dos días antes en la web de Camcom, pues por un error reveló que Street Fighter V saldría para PC y para Playstation 4 y reveló un pequeño trailer que no se mostraba ninguna imagen del juego pero solo es una historia en la que contaban un poquito de la historia de Street Fighter y que al final del vídeo pues la anunciaban pero hoy en la conferencia en la cual se llama Playstation Experience 2014 el presentador que la presenta, bueno, el director o Camcom, Yoshiro Ono ha salido y ha revelado el primer gameplay o como queréis llamarle o trailer de Street Fighter V en el cual pues podremos ver como es una lucha entre Chun-Li y Ryu en un escenario japonés en el que pues se pueden mostrar los gráficos que nos esperan en Street Fighter V en la plataforma PS4 y vemos como realizan los míticos ataques de Chun-Li y de Ryu y nos hemos fijado en el que pues se puede destruir mobiliario es decir, el escenario se podrá destruir mediante los ataques que vayamos haciendo por otro lado, se ha dicho que los usuarios de PS4 y los usuarios de PC se podrán enfrentar entre sí ¿qué quiere decir esto? pues que los personajes que yo tenga en PS4 y los que yo tenga en PC pues nos podrán enfrentarnos en un combate dúo no se sabrá cómo será, ni ninguna mecánica ni nada pero ahí queda la cosa a lo mejor pueda que sean luchadores exclusivos en cada versión pero ahí queda la cosa, como he dicho y nada más, aquí llega todo bueno, he de decir que Street Fighter todavía no han dicho ni en cuándo saldrá ni nada, porque tampoco ha dicho en qué año saldrá pero se dice que para la semana que viene en la feria que habrá de Campcom se mostrará nueva información de Street Fighter V y un nuevo gameplay más extenso en el que podremos ver más detalladamente lo que pueda ofrecer este juego en ambas plataformas y nada más, me despido ahora sí un saludo y hasta luego vamos a ver